El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, bienvenidos a paso a paso, hoy es martes, regresamos después de semana de receso, así que bienvenidos todos. Es una oportunidad para que airemos un poquito, para que oxigenemos el conocimiento, para que se den un respirito a estas horas de la tarde, después de almuerzo, algunos después de haber despachado a sus hijos, otros los están recibiendo, bienvenidos a paso a paso, Moni, hoy el tema de hoy fue a propósito. Yo creo, pareciera, está haciendo un frío tremendo, de estos días de invierno creo que ha sido el más frío, ¿no? Coincide conmigo, además gris, opaco, no provoca sino quedarse metido en las cobijas. Arrunche, arrunche. Ahora, antes de venir, me dejé a mi hijo dentro de las cobijas y me dio mucha envidia. ¿Sabes qué le hago? A mí me va dando envidia y me va dando como ira. Con rabia. No, pues no es rabia, ira de infección respiratoria aguda, porque esto, pero bueno, además porque es que hay un tema de las infecciones respiratorias, estaba mirando ella y puede haber más o menos 200 virus diferentes que puedan causar problemas de resfriado. Imagínese, ¿cuándo combate uno tanto? Es complicado y además hay picos del año donde la cosa se agudiza y los niños son bastante vulnerables por sus bajas defensas. Sobre todo los picos de gente con gripa. En tierritas, sí, los picos de gente con gripa son los que más afectan. Pero hoy será nuestro tema, las enfermedades respiratorias en los niños, cuáles son las más comunes, qué hacer, si verdaderamente existe algún alimento o alguna vitamina maravillosa para subirles las famosas defensas. Sí. Qué tanto funcionan las vacunas contra la gripa o la gripe, las cepas. Y qué hacer también, qué tanto abrigarlos, qué tanto cuidar. Esta semana fui a una casa y pasé una pena, porque llegué y creí que tenían un muñequito de Navidad. Ella decoró y me dijo, no, es el niño que está gripado con gorro, sombrero rojo, ufandita, la nariz así rojita. Y ella, yo creí que era una decoración. O sea, no le dejan ni por dónde saliera la gripa. No, no, nada. ¿Por dónde le ha salido la gripa un niño de esos? Por ninguna parte. Pues bueno, hoy vamos a hablar de eso. Esperamos despejar no solo las vidas respiratorias, sino muchas dudas que ustedes puedan tener con respecto a estas enfermedades en los niños. Sobre todo sufre uno cuando son tan chiquitos y no pueden hablar. Y uno no sabe qué sienten, qué les duele, si es que no pueden respirar, si es que tienen dolor de oídos, si es que les duele la garganta. Hay diagnósticos ahora que se llega a ellos, pero digamos anteriormente no los conocíamos. Y cómo se tratan, por qué ocurren y qué hacer, cómo tratarlos en la casa. ¿Cuándo preocuparnos además? ¿Cuándo deja de ser una simple gripa y se convierte realmente en una afección respiratoria más allá de lo normal? Que amerite tomar algunos cuidados extras, como llevarlo, por ejemplo, a la clínica. Se va a hacer nuestro tema de hoy en Paso a Paso. Línea. 268-6033 para que nos cuenten todas sus inquietudes, nos compartan sus experiencias. Así que bienvenidos todos. Y ¿qué me va a mostrar hoy? ¿Esto es para qué? ¿Para nebulizar? ¿Usted le tocó nebulizar a sus hijos? Una bececita, pero no muy poquito. Yo he sido con suerte. ¿Se acuerda cómo fue esa nebulizada? Me acuerdo de una que hicimos una vez aquí con un bombombú en los primeros programas. El bombombú. Truco de Mónica, el bombombulizador. ¿Bombombú nebulizador. Eso. Pues no todas esas nebulizadas son tan traumáticas como ustedes pueden recordarlas, que les hayan tocado con sus hijos. A veces toca forzarlos incluso porque no resulta nada grato para ellos. Pero no siempre es así. Para la muestra, un botón. Papuchito, ¿vos querés nebulizador? ¿Vos querés nebulizador? Tome, señor. ¡Ay, qué lindo! Tiene que ser canaza él para ponerse en el nebulizador así y quedarse tan hermoso como él. Hermoso. Te amo. ¿Está lindo? ¡Sí, está lindo! ¡Sí, está lindo! ¿Cuánto tiene usted? Ni cinco meses tiene usted. Ni cinco. Ajá. ¿No le parece? Increíble, ¿no? Yo creo que se cambian los pañales solo y ponen la vacuna al mismo. Está bueno. Mire, pero usted, para no dejar a los televidentes como intrigados cuando hicimos lo del bombombú. ¿Bombombulizador? 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 ¿Cuente qué es? Funcionó, funcionó. Funcionó perfecto. ¿Pero si no tenemos aquí no? Era ponerle un bombombú a la mascarita. Un bombombú o una colombinita ahí adentro. Y el niño va chupando bombombú y le va entrando la medicina. Se nebulizan sin querer queriendo. Funcionó, funcionó. Funcionó, funcionó. Esa vez. Vamos de una vez con nuestra vida real que tenemos en Paso a Paso porque esto comenzó. Maribel, Maribel Ramírez, Maribel Ramírez. Maribel, nos acompaña aquí. Bienvenida, Maribel. Ahí está. Parece que la tengamos aquí otra vez. La tuvimos aquí. Embarazona. Embarricadita. Y ahí tiene Samuel. Aquí está Samuel. Hola, Samuel, ¿cómo estás? De tres meses. Tres meses y medio. ¿Y bien? Súper bien. ¿O por qué estamos aquí? A ver, a ver, a ver. Súper bien, pero ya cuando el niño tenía 22 días de nacido, me le dio una bronquiolitis y tuvimos pues que ingresar por urgencias. Todo empezó como una gripita leve. Llevaba cinco días indispuesto y ya el último día sí. ¿Indispuestos qué? ¿Llorón, fiebre, moros? Lloroncito. No, los cinco días nunca le subió fiebre, pero sí lloroncito, no quería comer, vomitaba lo que comía, no dormía y empezó una tosecita. Sentíamos una flemita, una flemita, pero todos lo pensábamos normal. Sí, ya que sí. Y ya, ya cuando ingresamos a la clínica. ¿Qué nos hizo ir a urgencias? Que esa noche no durmió absolutamente nada y era un llanto todo el tiempo. Ni él ni ustedes, valga la declaración. Y no quería comer y fuera de eso también una tos todo el tiempo y como dificultad para respirar, era lo que le sentían. ¿Ingresaron por urgencias y cuál fue el proceso? La pediatra pues hizo, pues primero ingresamos, le hicieron, empezamos pues como el tamizaje, nos dijeron que no iban a mandar tres nebulizaciones nada más, pero ya llegó una enfermera a hacerle control de temperatura y ahí empezó a subirle y a bajarle la fiebre. Empezaron a hacer un control y ya, ya mandaron, llamaron a la pediatra, la pediatra dijo inmediatamente hay que hospitalizarlo, no hay que perder ya nada porque el niño está con la fiebre para arriba y para abajo y empezó pues como parecía de película, exámenes por todos lados, ahí fue la primera vez donde yo lloré porque los chuzones, yo pensé que iba a alcanzar era las vacunas, no, lloré, fue allá, cuando le cogían la venita, cuando le hacían el urocultivo, porque también se le complicó con una infección urinaria. Al caído caerle. Al caído caerle. Muy bien, ya nos cuenta entonces cómo pasaron al diagnóstico, nos vamos a la línea. De una, Natalia, está con nosotros, mamá de Ismael y Ana Isabel, Natalia, bienvenida paso a paso. Hola, muy buenas tardes, Dios los bendiga, quiero compartirles con, quiero compartir con ustedes, Ismael tenía seis meses cuando a las cuatro de la mañana se me despertó llorando y trataba como de, con escalofríos, llamamos al médico en casa, nunca llegaron, entonces mi esposo y yo decidimos llevárnoslo para la clínica, cuando me dice la pediatra que estaba a punto de convulsionar, tenía mucha fiebre, lo revisaron, le hicieron exámenes y el niño tenía bronquiolitis, me lo dejaron hospitalizado, haciéndole nebulizaciones, como decía la invitada, me lo volvieron como un colador, me lo chuzaban, yo también lloraba junto con él, pero gracias a Dios todo el tratamiento que le hicieron funcionó, lo cuidamos ya mucho de este clima tan raro que tenemos en Medellín, entonces quería compartir con ustedes esta experiencia, Dios los bendiga y felicitaciones por el programa. Natalia, muchísimas gracias, pues nos cae como anillo al dedo la historia porque pues tiene todo que ver a propósito de la bronquiolitis, yo le decía a Leo ahora, ¿usted había oído eso antes? ¿Bronquiolitis? Es como últimamente, yo no sé. Pero lo que es que cada vez se encuentra, todas las itis, bronquiolitis, faringitis, laringitis, mamitis, papitis, todo, le toca a uno aprender. Mari, ¿usted había oído la bronquiolitis antes del diagnóstico de Samuel? Nunca, yo siempre escuchaba la neumonía, bronquitis, pero nunca bronquiolitis, incluso la pediatra nunca me dio el diagnóstico inmediato. Cuente a ver cómo fue, entonces empezó la toma de muestras y demás. Sí, ya, o sea, al niño y me lo ingresaron inmediatamente, habitación, la primera noche pues le quitaron el alimento vía oral, entonces no pude alimentarlo por 24 horas, porque tenían que descartar que también le estuviera haciendo daño de pronto la leche. Entonces el niño pues con hambre, porque la doctora me dijo, va a tener suero, pero él va a sentir hambre todo el tiempo. Era muy triste porque así como es él, desde chiquito él gritaba, pataleaba, ese día era desmadejado, desmadejado, desmadejado y triste. Ya la doctora revisó los exámenes porque también le quería descartar meringuitis, entonces le hicieron un examen en la columna, que ese fue el que más me dolió a mí, porque lo tenía que coger entre cinco personas para que no se moviera, entonces... ¿Uno daría lo que fuera? Sí, que fuera uno. Entonces ya el otro día nos dijo, el niño tiene bronquiolitis, tiene una pequeña infección urinaria, hay que dejarlo hospitalizado hasta que el niño ya se le pierda la infección. ¿Cuánto duró hospitalizado? Ocho días. Ok, y es una infección, partimos de ahí. Sí, exacto. ¿Cuál fue el tratamiento? Empezaron con nebulizaciones y le estaban poniendo pues antibiótico por la infección urinaria. Ya el tercer día el niño amaneció muy pálido y desmadejadito, más desmadejado, entonces dijo, llegó la pediatra a hacer ronda y dijo, no, hay que ponerle oxígeno porque el niño no está evolucionando y no está saturando bien. Entonces ya el proceso era ponerle oxígeno, que ese pues era un karma porque él se quería quitar eso, eso le molestaba, pero a pesar de todo era muy juicioso, o sea, ya él como que se acostumbró a lo que le estaban haciendo y ya, él ya se dejaba, sí, ya muy juiciosito y ya el oxígeno lo tuvo casi hasta el final de lo que estuvo hospitalizado y le hacían lavados nasales. Ese era el otro proceso que también fue duro y ya pues eso se convirtió en pan de cada día para mí porque hay que hacérselo todavía, pues hay que hacérselo esporádicamente, nos dijo pues la pediatra. ¿Qué cuidados les mandaron para la casa, por ejemplo? Pues muchos dicen que quedan como lisiados a eso, pues hasta el momento Samuel desde que tuvo eso no se ha vuelto a enfermar, pero si yo le hacía pues muy esporádicamente cuando yo sentía que de pronto estaba como congestionadito y ya, el lavadito nasal y listo, porque la nebulización le mandaron inhaladores, pero no más de siete días. ¿Alguna recomendación con respecto a los atuendos? Mucho, ni poco, ni mucho ni poco, el sereno, ¿alguna recomendación? Pues al principio sí nos dijeron, evite sacarlo por lo menos quince días para que el niño pues se estabilice. Igual yo estaba en la dieta en Don Matías donde mi mamá, entonces un clima frío, incluso pensamos que si había enfermado era por eso, entonces el pediatra dijo no, no crean eso, porque es que el niño pudo haber estado acá y le pudo haber dado acá. Claro, ¿y los niños que nacen? En estaciones, en invierno. Eso mismo nos decía la pediatra, entonces me dijo no se preocupe por eso, o sea le iba a dar al niño, evitar pues que le dieran besitos, porque alguien le pegó la gripa, incluso me dijo la pediatra pudiste haber sido vos, porque el niño ingresó e inmediatamente a mí se me despertó la gripa, entonces él dijo, pero se pudo haber sido usted. Cualquiera que haya sido el detonante, terminó, desencadenó en una bronquiolitis. Exactamente. Y hoy, cuidados, ¿lejos de qué? No, que es lo que nos decían, personas con gripa, tratar de que estén alejaditas, no darle pico, lavarse bien la mano, o sea tener buena higiene, entonces es eso, simplemente pues como eso. Ha funcionado al parecer. Está la mamá de Samantha, Daniela, en la línea, ¿cómo estás? Hola, Daniela. Bien, ¿y ustedes? Leo ya se enfermó. Daniela. ¿Cómo estás, Daniela? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, ¿cuánto tiene Samantha? Samantha tiene seis meses. ¿Y cómo va? Samantha va súper bien, gracias a Dios, pero se me enfermó al mes de nacida. ¿Qué le dio? Me le dio una bronquiolitis horrible, yo se la pegué, y una gripa tenaz. Me la pegué, entonces la llevé a urgencias, no me la dejaron, sino que me hicieron unas nebulizaciones y me la mandaron para la casa. Siguió súper enferma y tuve que volver, ahí sí me la hospitalizaron en Urpedian. Me la hospitalizaron y salí, y otra vez se me volvió a enfermar, y la tuve que llevar al hospital Pablo Tones, ya también me la dejaron hospitalizada, como un mes hospitalizada con la niña. Salí con ella, súper bien, y mi abuela me dijo que le hicieron unos baños de hoja de guanábano, no sé si eso me le quitaría la gripa, pero eso fue bendito, no me le volvió a dar nada. Y ya, y la niña está súper bien, gracias a Dios. Y tener mucha higiene con la niña, me le mandaron, compré un antibacterial súper grande, para las manos alejadas de los que no tengan gripa, y súper bien. Samantha va bien, muchas gracias a Dios. Bueno, qué rico que esta sea otra de esas historias con final feliz. Hoy hablamos. Aquí apunté hoja de guanábano. Hoja de guanábano. Sí, ahorita la evacuamos. Va a apuntar aquí. Ahorita la evacuamos con la experta, porque esos remedios nos interesan a todos, lo que sea, por el bienestar de ellos. ¿Marie hizo algo así, como natural? No, o sea, cuando terminé la dieta, me hicieron pues esos baños que hacían, entonces que el eucalipto también servía, entonces que arrimar un ratito al niño, pues como para que respirara, pero el resto no. ¿Usted sí hizo esos baños? Sí. Ay, anótela para otro programa. Muy bien, pues Mari, muchas gracias. Samuel está muy lindo, por lo que veo va muy bien. Está unicioso, está tranquilo. Crisis superada, así que nos alegra mucho porque este niño es como de la casa. Muchas gracias. Sammy, estás muy lindo. Lástima al papá, pues, pero bueno, el resto, todo está muy bien. A Mari, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Sáquelo de aquí ya, este aire acondicionado. El aire acondicionado está frío. El aire acondicionado está helado, así que vamos a ir a una pausa. Hoy hablamos de enfermedades respiratorias, nos vamos con el dato y ya volvemos y aquí estará nuestra experta. La tasa de ataque anual de la gripa a nivel mundial es del 5 al 10% en adultos y del 20 al 30% en niños. La enfermedad es causa de hospitalización y muerte, sobre todo en los grupos de alto riesgo, niños muy pequeños, ancianos y enfermos crónicos. Estas epidemias anuales causan en todo el mundo unos 3 a 5 millones de casos de enfermedad grave y unas 250 mil a 500 mil muertes. Un dato de la Organización Mundial de la Salud. Vamos a la pausa y nosotros ya regresamos. Más bien, saludemos a Natalia, la mamá de Isabela y Emiliano. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien y ustedes. Muy bien, ¿qué edades tienen Isabela y Emiliano? Isabela tiene 5 años, Emiliano ya tiene 6 meses, gracias a Dios. ¿Y cómo fue la historia con esto de las enfermedades respiratorias? Bueno, primero con Isabela fue un roble y todavía sigue siendo un roble porque ella pues nunca se me enfermó, pero con Emiliano al mes de nacido empezó con una gripita también y yo no le paraba bolas. Porque no le sentía fiebre y le sentía las flemas, pero no en la naricita, sino como en la garganta. Sí. Entonces ya duró así como una semana y ya cuando una vez me desperté y le miré, ya está como retraído en las costillitas, se le marcaban mucho. Entonces inmediatamente me fui para urgencias y me le mandaron primero tres nebulizaciones, pues a ver si mejoraba y resulta que no, que le dio una bronquiolitis y también me lo dejaron hospitalizado. Yo sufrí mucho porque uno también ver cómo le cogen la venita para canalizarlos y cómo le sale la sangre, eso yo creo que lo dele más a uno que a ellos. Y bueno, pero le doy gracias a Dios porque había muchos niños con neumonía, como le tocó en urgencias, había pues mayores de ahí y todo. Entonces me dijeron que la remisión de pronto se le demoraba y que no había pediatra al fin de semana en urgencias. Entonces decidieron mandarme para la casa, mucho cuidado, encerrada totalmente. Me le mandaron goticas de vitamina C, inhalaciones para la casa. Pero yo digo que ellos quedan como que sufriendo porque Emiliano en el tiempo que lleva le da mucha gripa. Y esta es la hora en que yo llevo ya doce días en la casa prácticamente guardada del todo porque ha estado con la gripa. Yo muy peniente pues de los signos de alerta que no vaya a empeorar, pero de igual manera sigue con gripa. Y algo que a mí me ha funcionado mucho porque los lavados nasales que también me los mandaron son muy tediosos. Una compañera me dijo que le hicieran los lavaditos nasales con Marimer, que es un spray de sal de mar. Entonces es como menos invasión para ellos, como que es más cómodo y sirve mucho. A mí me ha funcionado mucho, entonces era como para compartirles mi experiencia y que esperar a ver cuando se me mejore Emiliano porque hay que tener mucho cuidado, eso sí. Natalia, pues muchas gracias por compartirnos tu historia, de eso se trata, de sentirnos acompañadas. Dos cosas hasta ahora. Bronquiolitis, de moda, ¿no? Sí. El que no haya tenido bronquiolitis por ahora, como que no se va salvando ninguno. Y lo otro, pues preguntas y dudas que le trasladaremos ya mismo a nuestra experta, el experto en Paso a Paso. La doctora María de la Luz Valencia Está con nosotros la doctora María de la Luz Valencia, bienvenida. ¿Cómo están? ¿Cómo se va? Neumóloga pediatra de la Universidad de Antioquia. Hola, doctora. Si quiera que ir, porque estoy como enfermoso. Neumóloga pediatra, ¿ya usted? No, yo con niño, yo durmo como un bebé, me trata como un bebé, ¿cierto, doctora? Sí, no hay problema. Doctora, bienvenida. Me imagino que un tema que por estos días no da abasto en su consultorio, dadas las condiciones climáticas a las que nos enfrentamos. Sí, sí, hay mucha bronquiolitis y mucha infección respiratoria que básicamente llegan mucho más a las consultas de urgencia, ¿no? Porque siempre esperamos mucho para consultar y entonces los niños cuando ya están mal, pues realmente van casi que a urgencias. O sea que evidentemente sí van relacionados el clima y ese tipo de enfermedades. Definitivamente siempre que haya frío, que haya invierno, las mamás se tienen que preparar. A menor edad es más posible que el niño se enferme de las vías respiratorias. ¿Por qué? Porque las vías respiratorias van a estar en contexto al tamaño del niño. Entonces los bronquios de un niño menor de seis meses no son iguales a los de cuatro años o tres años. Entonces definitivamente la población que está más en riesgo es el menor de un año y si decimos el que está en más riesgo de que se hospitalice es el menor de seis meses. Y así sucesivamente, por ejemplo un niño de un mes que nace en esta época, tiene más riesgo en estos dos meses de invierno que vaya a unas urgencias por un cuadro infeccioso respiratorio, que eso realmente la bronquiolitis es un nombre, pero la bronquiolitis lo que quiere decir es que afecta a los bronquios muy pequeños. O sea, los bronquios van de tamaño mayor a menor y entonces la bronquiolitis quiere decir que los bronquios son demasiado pequeños y ahí es donde está el problema inflamatorio después de un proceso infeccioso. O sea, ¿cuáles son las enfermedades respiratorias más frecuentes en niños? Más frecuente definitivamente el refriado común, o sea, el refriado común. La gripa. Sí, la gripa obviamente es la más frecuente, pero también tenemos que decir que estas que están mencionando ustedes se hacen más frecuentes en los periodos invernales donde aumenta la cantidad de virus, aumentan los virus insitial, aumenta otros virus como el rinovirus, hay varios virus que son responsables de estos episodios, pero realmente hay uno solo que es el que produce la bronquiolitis y que denominamos bronquiolitis, que es el más frecuente, que es el virus insitial, sin querer decir que otros no lo presenten ya. ¿Al ser un virus es así contagioso? Así sí, supremamente contagioso y el virus insitial es muy contagioso, no inclusive por tanto que la gente dice es que le habla encima al niño, pues para las mamás es importante que sepan que las manos son el principal transmisor de las infecciones virales, o sea que el lavado de manos es lo más importante, o sea, si no se lavan las manos con frecuencia cuando está manejando niños, usted puede llevar el virus insitial ahí. Tenga tapabocas, tenga lo que quede. Exacto, porque las manos, ahí está el virus. ¿Por qué? Por ejemplo, tú tocas la nariz, tú tocas otras cosas, tú tocas muchas cosas para agarrarte, para todo, entonces ahí puede estar el virus insitial y definitivamente tenemos que usar el lavado de manos muchísimo para poder ayudar. En esos casos del lavado de manos, ¿qué tanto funcionan los famosos antibacteriales? Bueno. ¿Sirven, no sirven más o menos o algo ayudan? Obviamente algo ayudan, pero yo diría que donde no hay eso no quiere decir que no podamos hacer lavado de las manos, o sea, hacer un buen lavado de manos con jabón y todo también es igual de útil que yo diría que la sociedad de consumo, ¿cierto? O sea, si es bien cierto que esto puede ayudar, pues digamos que si nos lavamos las manos frecuentemente, pues también es una ayuda grande. Lo importante es tomar el hábito. Sí, exacto, tomar el hábito y hacer el hábito también con los niños. O sea, ¿por qué en las guarderías y en los sitios donde hay más niños reunidos hay más posibilidad que el niño se infecte? Por eso, porque los niños con las manitos tocan todo, la comida, se pasan, se besan, o sea, en los niños hay mucha fraternidad, entonces en esos sitios vamos a tener mucho más posibilidad que los niños tengan infecciones respiratorias agudas. Muy bien, vamos a recibir a Liliana así de lejitos porque las vías respiratorias se congestionan y pueden transmitir virus por las vías telefónicas. Liliana, mamá de Emiliano, oiga, Emiliano, el mando de Emiliano soy. Hoy es el día. Bienvenida a paso a paso, Liliana. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú cómo vas? Muy bien, gracias. ¿Qué nos vas a compartir? A ver, pues estoy como triste y preocupada porque Emiliano cumplió ayer tus seis mesesitos, venía muy aliviadito, pero la semana pasada me dio gripe a mí y el viernes inició él en la mañana con tosecita y moquito. Pues hasta el día de hoy no lo había llevado pues donde el médico. Hoy lo tuve que llevar, pero no precisamente por la gripa, ni por el moquito, ni nada, pues igual a él no le ha subido fiebre. Pero lo tuve que llevar porque tiene una alergia, le empezó como en toda la carita, por los ojitos, y ya la tiene regadita en la barriguita, en la cabeza. Pues el médico me dijo que la verdad era muy difícil pues como decir por qué era. Pero no, pues estaba descartando de pronto si era la acetaminofén porque como ya tiene más mesecitos, le subimos la dosis de la acetaminofén. Entonces estoy como con esa duda de no saber. Le mandaron un medicamento, clorfeniramina, pero no sé pues, no sé si aún también pues con eso se aliviera el niño. Bueno, pues Liliana, creo que ya tomaste las medidas necesarias, consultar, ¿cierto? No hacer especulaciones en casa ni automedicarse. Lo que sigues creo, doctora, paciencia, ¿no? Sí, yo pienso que muchos niños hacen reacciones alérgicas. Yo no creo que sea en este caso la acetaminofén. Realmente no tenemos referencia de que la acetaminofén les produzca algún tipo de brote, pero sí los niños que hacen muchos episodios gripales también tienen que pensar a nomás que si hay antecedentes de alergia en la familia, esos pacientes pueden hacer muchísimas alergias desde el punto de vista de piel, también de nasal, la rinitis alérgica y el asma. O sea, que aquellos niños que están recurriendo con tos, con episodios de pronto de que estén moqueando, rascándose la nariz, se rascan los ojos, se rascan los oídos. O sea, hay que observar el niño también porque siempre estamos hablando de gripa y muchísimas veces una buena parte de todo eso que las mamás llaman gripas o que muchas veces los médicos llaman gripas son pacientes que son alérgicos y que por lo tanto los cambios de clima y muchas otras circunstancias hacen que recurran en este tipo de episodios. ¿Por qué? Porque por ejemplo en una rinitis alérgica, ¿qué es lo que hay? Una rinitis alérgica el paciente moquea, estornuda, se rasca la nariz, se rasca los ojos, se rasca hasta los oídos. Entonces, ese paciente es un paciente que tiene alergia y que cuando hay una infección viral exacerba todos estos síntomas. Entonces, empiezan a ser recurrentes y episodicos. Y en ese sentido ya hay que consultar y con el pediatra y mirar si no solamente es que me está dando una gripa frecuente, sino que además es un niño que tiene alergias y que hay que entrar a intervenir y enseñarle a la madre a manejar este tipo de alergias. A propósito de recurrentes, nuestra vida real y una de las llamadas contando que sus hijos habían tenido bronquiolitis y que los doctores les habían dicho que después de una bronquiolitis los niños quedaban, digamos, como más expuestos o más supeitados a que les repitan enfermedades respiratorias. ¿Eso es cierto? ¿Y cuáles de ellas, digamos, dejan secuelas o dejan afecciones o desarrollan el asma? No, definitivamente, mira, una bronquiolitis, ya lo dijimos, es una infección por un virus que produce en los bronquios de los niños inflamación y por eso les produce tanta tos y dificultad respiratoria. Por eso el niño se ve con los bronquios obstruidos y no puede respirar y lo hospitalizan y todo este cuento. Pero es muy importante entender que eso tiene que ver, obviamente, con infecciones virales y con el medio ambiente. O sea, cuando tenemos periodos muy fríos, vamos a tener más niños con este tema. Ahora, lo de las secuelas, las secuelas son muy pocas, o sea, el porcentaje es muy poco un niño que quede, lo llamamos nosotros bronquiolitis crónica y tiene una cantidad de nombres, pero realmente es un personaje muy chiquito. Lo que se sabe con los niños que tienen bronquiolitis es que si tienen una base alérgica en familia, o sea, el papá también es rinítico, se rasca, le pica, etcétera, la mamá fue asmática, el papá también chiquito. O sea, cuando hay una historia familiar de alergias, lo que pasa con estos chicos de bronquiolitis que se ha venido viendo es que estos pacientes hacen más fácil bronquiolitis cuando tienen esos antecedentes de alergia y no es que la bronquiolitis repita, generalmente es un episodio, su primer episodio, lo que puede pasar es que ese niño tenga un terreno alérgico y siga presentando ya episodios de asma. La mayoría de estos chicos lo que están haciendo al estar repitiendo y repitiendo estos episodios es asma, que muchas veces ni el mismo pediatra o el médico no está seguro de si es asma o no y entonces a veces toman nombres como gripas repetidas, bronquiolitis repetidas o alergia, que es la palabra clave. O sea, que el asma básicamente es alergia. El asma tiene que ver básicamente con que el niño tiene antecedentes de alergia en la familia, como por ejemplo tener padres con asma, padres que han hecho eczema en la infancia, que son alergias en la piel o que han tenido rinitis alérgica. Si cualquiera de los dos tiene este tipo de problemas, vamos a tener la posibilidad de que ese niño tenga en el 80% o 100% posibilidades de ser alérgico en cualquiera de esas áreas. ¿El asma se cura? ¿Se puede tratar? ¿Se tendrá asma toda la vida? ¿En algunos casos desaparece? Yo creo que es muy importante entender algo que siempre le explico a los padres y es, cuando uno empieza a ver un niño tiene que ver tres cosas. Una, yo tengo un paciente, pero ese paciente nace con una maleta y esa maleta con la que se nace es la genética. O sea, yo ya tengo cuando nazco incorporado toda la herencia, ese paquete de herencia que tengo de mis padres. Entonces, si mi papá y mi mamá fueron asmáticos o riníticos, ahí es mi maleta, yo nazco con eso. Y eso es propio y nadie se lo va a quitar. Después, cuando nazco, el niño nace, ¿dónde lo ponen? Depende del ambiente que le toque. Algo le estaba diciendo ahora que el que nace en esta temporada invernal le puede ir peor, porque es aquel que en los primeros dos o tres meses le va a presentar una bronquiolitis probablemente, porque ese paciente, pues además tiene antecedentes de alergia, entonces vienen los virus, que los virus pueden despertar las alergias también, así como el polvo, los ácaros, el cambio de clima, el frío. O sea, son muchas las cosas que en un niño pueden hacer aparecer estos episodios de asma o de rinitis. Y entonces tenemos por el otro lado el proceso infeccioso que es la bronquiolitis. Entonces hay una confusión ahí entre que es que este ha hecho 10 bronquiolitis. Yo sé que cuando un niño me dice, o una mamá me dice, ha hecho 10 bronquiolitis, eso no son bronquiolitis, un niño que ya es asmático. Y entonces hay una confusión mucho con los términos, y eso es lo que ha hecho que ustedes dijeran al principio, ahora está de moda la bronquiolitis, ¿cierto? Entonces puede ser que ahorita estamos llamando a todo lo que le dan un niño, y de pronto ahí hay episodios de niños que son asmáticos recurrentes, y que posiblemente lo que tienen que aprender las mamás es a manejar el asma. Hablando de asma, tenemos a Yuri. Yuri, has marcado el 268-6033, mamá María Isabel y David. Hola Yuri. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, felicitaciones por ese programa tan excelente, tengo una hija de 6 años, y me está yendo súper bien, o sea, los veo desde hace mucho tiempo, y ahora que estoy con David en mi vientre, tengo 8 meses, me han servido muchísimo los programas. Qué bueno. Entonces quiero agradecerles pues por toda esta información que nos dan a diario, y quería compartir el caso de mi niña mayor. Adelante. Ella empezó también con una gripita, y luego nos dimos cuenta que era asmática. Entonces la EPS nos está facilitando el tratamiento y está con vacunas de inmunoterapia mensuales, y también tenemos la visita pues periódica a la alergóloga. Entonces quería pues que supieran eso, porque hay muchas mamás que como dice la doctora, creen que a toda hora es solo gripa, o que a toda hora solo es bronquiolitis, y no, hay que ir más allá, y uno investigar, y pedirle pues el concepto a los médicos que por favor le digan, no, no, porque muchas veces ellos también solamente se limitan a decir que bronquiolitis, o que solamente es gripita, que se vaya para la casa, y uno como mamá tiene que observar mucho, mucho a sus hijos para poder saber, por ejemplo a mí me costó mucho darme cuenta, pero ahora manejo muy bien la enfermedad, gracias a Dios, y a los médicos, a la alergóloga y todo, y mi niña ya tiene una vida totalmente normal. Yuri, pues un testimonio que respalda perfectamente lo que nos estaba diciendo aquí nuestra experta de hoy, hay que ir un poco más allá de la bronquiolitis, pues según parece. Así es, vamos de una vez a un corte, muy cortico, corte cortico, con la frase de paso a paso. Te levantaré, te llevaré a la cama, te haré temblar y sudar, la gripa. Enfermedad respiratoria, ya volvemos. Macarena, ahí está en Mamarazzi, acariciando, jugando con su mascota, que puede ser además un factor importante a la hora de tener en cuenta esto de las enfermedades respiratorias. Más de las alergias, según lo conversado. Sí, sería, o sea, tener en cuenta que, tener animales, o sea, hay una cosa, por ejemplo, una pregunta que siempre me hacen como neumóloga y que siempre estoy preguntando, el ambiente, ¿no? Porque eso es lo que le estaba diciendo, uno nace en un ambiente y entonces dependiendo de eso le va a tocar algunas cosas. Pero los animales, cuando los tienen ya en la casa, no uso de decir, saque el perro y ya bótelo, porque es que él le va a producir el asma. No, el asma es multifactorial, hay muchísimas cosas que le pueden producir una crisis de asma a un niño. Entonces, es el polvo, son los ácaros, son los peluches. Entonces, imagínate que toda la vida hemos peleado por los peluches y yo creo que siempre que he venido aquí ha hablado de que tener peluches y tener muchas cosas en la habitación del niño es un factor que va a hacer que desencadene mucho más alergias. Y sin embargo, ahora ustedes, como dicen las modas, vean una mamá que no tenga una cobija de peluche, está de moda. Entonces, el muchachito ahora no solamente tiene peluche, sino que lo envuelven en un peluche. Y todo eso tiene que ver con las modas. Entonces, ahora que estamos viendo, recién nacidos de dos meses o un mes, que llegan ya estornudando, con nariz tapada, con muchas secreciones mucosas. ¿Por qué? Porque lo están tapando y enrollando desde que nació en un peluche. En un peluche, no tanto por el calor. Hay que arreglar al niño, pero no con esas cobijas. ¿Con qué? Ya que me dan la oportunidad de decirlo, porque todos los días recibo a los pacientes y digo, por favor, no me vuelva a traer con ese peluche y además no lo use más. Entonces, la cobija debe ser de algodón, de algodón grueso, pero no de tela de peluche, que como todos los que producen cosas, entonces ya se pillaron que uno dice, no peluche. Entonces, ahora ya es la cobija de peluche. Entonces, por favor, esa cobija es tétrica para el pobre muchacho, se está respirando polvo y ácaros que caen en esa cobija. Y eso ocasiona muchas veces las alergias como la renitis alérgica y el asma. Doctora, usted empezó esta conversación diciendo que estos casos de enfermedades respiratorias son mucho más frecuentes. Su consulta por urgencias, porque los papás esperan mucho para pedir ayuda. Entonces, hay que consultar más temprano. ¿Cuándo? ¿A qué síntomas uno estar atento? Depende, por ejemplo, usted no puede tener un menor de seis meses que empieza a hacer síntomas respiratorios respiratorios como tos, fiebre y se va quedando la casa, ¿no? Y dice, no, yo la gripita se lo manejo con esto, eso. No, porque los bronquios de esos niños son muy pequeños. Y de un momento a otro están cerrados. Entonces, ya llegan con lo que dicen, como le digo yo a la mamá, usted no nunca puede esperar a que le digan lo que le dicen en las urgencias, y no estoy de acuerdo con eso. Mire, mamá, tráigalo, cuando se le hunda aquí, se le hundan las costillas y se le hunda todo. Entonces, el niño ya está grave, o sea, ya está para hospitalizar. Eso no es lo que le interesa a la mamá, que se lo hospitaliza. O sea, con síntomas menores de seis meses, consulte. Con los síntomas respiratorios, consulte rápido, ¿cierto? O sea, vaya y consulte de una vez. Con eso puede coger al niño en un periodo donde están iniciando ese periodo de crisis o eso, y lo puede bloquear rapidito. Pero sí hay que, con el niño más pequeño, correr. Doctora, ¿y si el niño es más grande y uno le siente tos de perro, ¿qué le da jarabe o cuido? Ah, no. Ahora, ahorita me contesté. A Juliana está en la línea. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres. Mamá de María Clara y Olivia. Hola, Juliana. Hola, buenas tardes para todos. ¿Cómo estás? Ah, muy bien, muy bien, gracias. Bueno, ¿qué nos vas a compartir? Bueno, mira, tengo una niña, pues María Clara tiene seis años y Olivia tiene nueve meses, ¿cierto? Gracias a Dios, mis niñas, pues, no han sufrido de episodios así, pues, así tan graves, pero yo tengo una pregunta. Lo que pasa, con mi niña de nueve meses, le han dado durante esos nueve meses unas dos gripitas, ¿cierto? Entonces yo soy de las de consulto en internet y miro tipsitos, pues, no sé qué tan conveniente sea eso. También me gustaría preguntarle a la experta que tienen hoy, de pronto alimentos o hábitos que uno tenga como para prevenir, ¿cierto? Como para prevenir esos episodios o que las gripas pasen a ser más serias, eso sería como mi pregunta. Juliana, buenísima tu aporte. Por supuesto, pregunta obligada. ¿Al que le van a darle edad o hay algo que sirva para evitarlas? ¿Consumir algunos alimentos ricos en vitaminas? Como pregunta Juliana. ¿Tal vez algunas vitaminas adicionales como suplementos? ¿Se pueden subir las defensas de los niños? ¿Vacunas? ¿Con qué? ¿Las vacunas ayudan? Hay una cosa importante y es que cuando hablan de asma o que hablan, dicen, no, es que el niño tiene las defensas bajas. No, eso no es verdad en asma. O sea, en asma es que yo genéticamente lo tengo en la maleta. O sea, heredé algo en la maleta que traigo y en algún momento de mi vida, desde el momento en que nace la persona hasta los 70 años, puede ser la primera vez en cualquier momento que aparezca. Ahora, hay una frecuencia del 60% de los pacientes con asma que empiezan por debajo de los 5 años y hay algunos que empiezan por debajo del año. Entonces, lo que hay que estar alerta es con la prevención de esos factores que desencadenan las crisis. O sea, ¿por qué los niños de hoy ustedes dicen, uy, es que se enferman mucho más? Yo les he oído decir eso todo el tiempo, pero yo también les digo, esta es una época donde un niño, como digo, la mamá va a la universidad al año. Entonces, al año ya tiene la escuela donde va a ir, a los 6 meses a veces también los meten, a los 2 años. ¿Qué pasa con un niño que tiene menos de 3 años, que apenas está formando su sistema inmune? No es que ya haya nacido con él bajo, es que lo está desarrollando. Y usted los pone a estar en un grupo de niños que la mamá lleva el uno con mocos, el otro con fiebre. Entonces, eso es lo que ha hecho que en este momento hay más incidencia de niños que hacen episodios de bronquiolitis o que se enferman más. Posiblemente los que somos más viejos no vimos eso, que la mamá dijera todo el día salieron corriendo con uno de los chicos. ¿Por qué? Porque la guardería era la de la casa y esa es la mejor. La mejor guardería es esa mamá que está con ese niño y que no tiene ese niño que estar en otros ambientes. Y es puesto, entonces digamos una cosa, sí ha aumentado, pero tiene que ver con esos cambios de hábitos y de vida que nos ha tocado. Si le toca a una mamá y a un papá trabajar y no tiene con quién dejar el niño, forzosamente ese va antes del año a un sitio de estos. Y uno no le puede decir a la mamá, no, mire, ¿sabe qué? No trabaje y no lo lleve. O sea que hay que mirar la circunstancia de cada familia. ¿Hay algo para darles? Ahora hablaban de los baños de qué, Guanábana. Sí, hay muchas cosas que dicen las mamás, que son las costumbres, ¿cierto? Como llamo, folclóricas, pero realmente es más lo de lo que estoy hablando que dar cosas. O sea, ¿qué saco yo con que le dé agua? No sé qué de Guanábana, pero muchachito va a una guardería donde están todos los niños que tienen los virus y que transmiten las infecciones respiratorias que son facilísimas de transmitir en esos ambientes. Entonces, fíjense que es más el detalle de qué hago con un niño que empezó con un resfriado común. ¿Qué hace la mamá muchas veces? Lo llevo a la guardería y ese niño se queda ya hasta que se pone mal. Y otra cosa que pasa mucho es, yo tengo el niño con fiebre, pero como la fiebre ya le paró hoy, entonces yo inmediatamente al otro día lo llevo a la guardería. Entonces, ahí sí hay que hablar del sistema inmune. Siempre que una persona, cualquiera, niño o adulto, tiene cualquier enfermedad, siempre tiene su sistema de defensa peleando por él. O sea, que lo tiene ocupado, lo tiene trabajando por lo que tiene en el momento, por lo tanto, sí está un poco desgastado normalmente, pero llegan y no alcanza a recuperarse, inmediatamente lo llevan. Entonces, yo tengo un lema, si un niño pequeño tiene un episodio de eso, le digo, mamá, se me queda dos semanas en la casa con el niño. ¿Dos semanas? Sí, claro, déjelo por lo menos que se recupere. Doctora. Lo que llamábamos antes, convalescencia. Era una palabra que existía. Lo que pasa es que ahora, digamos, los tiempos también han cambiado y ahora muchas mamás pues tienen que salir a trabajar, no tienen más opciones. Eso es lo que yo digo. Exacto. No hay manera de blindarlos, o sea, les va a dar. Igual, no hay nada que funcione, ni dele vitamina C, ni dele equinácea, ni nada funciona. Bueno, no es que ahora, hay una cantidad de cosas folclóricas que le dé. No tengo que enviar a la guardería. Y si le da agüita de tal, de frutas, agüita de no sé qué, yo no le voy a decir a la mamá, no use ese tipo de cosas. Pero lo que sí tiene que estar convencido es que es más la prevención en relación del contacto del niño y lo otro es mantener la vía aérea limpia. Eso es excelente. O sea, tener la vía aérea limpia quiere decir que los niños no manejan bien los mocos y que por lo tanto la mamá tiene que entrar a lavar esa nariz y a mantener la nariz limpia con los diferentes esquemas que le hayan enseñado, pero tratar de mantener la nariz limpia. Porque el niño que tiene mocos es un niño que tiene la facilidad de que los virus y las bacterias lleguen más a esos mocos. Entonces, ¿quiénes son los que hacen más infecciones? ¿Los adultos o los niños? Los niños. ¿Y a quiénes les dicen mocosos? A los niños. Ah, ¿por qué? Porque no manejan los mocos. Y la Organización Mundial de la Salud cuando dijo laven la nariz a chorro y bien, lo hizo por eso, porque todos los niños que no se les lava nariz tienen más posibilidad de hacer infecciones virales e infecciones bacterianas. Doctora, por una pregunta. Entonces, el lavado es la mejor prevención de todos esos problemitas repetitivos de infección. Hablando de prevención, de mamás, de folclor, yo no conozco un villano, una enfermedad, un desastre natural con más mala fama que el sereno. ¿Qué tan malo es el sereno realmente? Sí, eso es algo que, como dices tú, viene de las abuelas y todo el cuento, ¿cierto? Pero fíjense que hablar de esto es, por ejemplo, si una mamá va a estar en este día de hoy y le da por irse al tesoro a pasear con el bebé en el coche y tiene tres meses y uno las ve, porque yo cuando salgo yo a veces digo, pues esta señora, pienso, ¿no? Las veo pasar por ahí, entonces en el coche, el niño bien desnudo. Y debería estar en la casa. Estar y tal, y el niño está por ahí hasta las seis de la tarde llevando vientecito y después dice que por qué estar tosiendo en la madrugada o por qué está. Realmente un niño sí necesita que se le cuide ciertos ambientes y sí se debe cuidar. No es un muñeco. Y en eso las madres anteriores, las mamás, tenían mucha precaución. Entonces les decían, no, no va a salir el niño porque está haciendo frío. Esto es una buena decisión. No va, no, es que él tiene que salir. Entonces a las seis de la tarde estaba después de un día de estos jugando en el parking tranquilo y después porque está tosiendo, ¿no? Entonces si yo lo tengo con tos y tiene asma y yo le doy una paleta bien helada, entonces que quiero que, o sea, hay ciertos cuidados que son de simple lógica y que no son de que el médico me tenga que decir, sino que el sentido común, como digo yo, le dice a usted, o sea, la mamá misma dice, mire, no haga esto que es que usted, siempre que le doy esa paleta me tose toda la noche. ¿Qué le está diciendo? Muy bien. Esto ha quedado más o menos claro, como siempre nos falta tiempo, pero nos tiene la doctora una práctica preparada. ¿De qué se trata? Aquí está la práctica. Volvió el modelo, doctora. Venga, Samuel, a ver, ¿qué vamos a hacer? Aquí está Samuel, ¿qué nos tiene usted preparado? Sí, yo creo que, como estaban diciendo ustedes, cualquier tiempo es poco para uno tratar estos temas, pero hay algo que de pronto yo sí quería aprovechar para mencionar, porque todos los días estoy trabajando en eso, y es que siempre que yo estoy en la consulta hago una práctica con la mamá, yo siempre le digo, hágame el favor, y pone el inhalador y yo me doy cuenta cómo lo coloca usted. Usted me decía que yo voy a hacer eso con ella, voy a hacer eso con la mamá. ¿El 100% lo hace mal? Para mí el 100% lo hace mal, ¿no? Sí, bueno. Ve a María a ver el examen. Yo le voy a decir a María, le voy a decir, aquí está el inhalador, la inhalocámara, usted la inhalocámara, y este es el inhalador. Yo voy a, a que usted me cuente cómo lo hace. Yo quiero ver cómo lo hace usted. ¿Necesita ayuda, Mari? A ver, sí. ¿Qué hago? ¿Cómo lo cogemos? Mari no tiene micrófono, pero ella solamente va a actuar. A ver, Sammy. Dale un disparito. Ay, qué cosa tan linda. ¿Tú qué hiciste ahí? Contaste, ¿cierto? Bueno, entonces yo voy a hacer... ¿Hasta cuánto? 10. Entonces yo voy a hacer algo que hago todos los días en el consultorio y es esto. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes qué están haciendo aquí para estar vivos? Respirando. ¿Lo hacen espontáneo o alguien los manda? Es espontáneo. Y con eso espontáneo, ¿qué nos llega a los bronquios? Aire. Oxígeno, ¿cierto? Pues los científicos lo que quisieron hacer con esto fue eso. Dijeron, esto lo puede usar un adulto y yo le puedo indicar que dispare, que haga una inhalación profunda y lo lleve. En ningún niño lo voy a poder lograr. Vamos a utilizar un mecanismo fisiológico del ser humano que se llama la respiración para llevar estos elementos, este elemento, estas micros que voy a llevar acá por medio de la respiración. ¿Ok? Entonces, la técnica correcta lo que dice es dispare y cuente lo siguiente. Si yo... Siéntate derechita, por favor, y el pelo de pronto se va a poner atrás. Yo miro para que la gente... Yo puedo contarle, cualquiera le puede contar las respiraciones a la mamá, ¿cierto? Mira al frente si quiere y uno puede contar. Cada vez que ella sube los senos, lo puedo contar. Uno, dos, ¿sigue? Tres, cuatro, Sí, perfecto, cinco. ¿Eso es igual que decir uno, dos, tres, cuatro, cinco? No. No. Entonces, cuando uno pone estos inhaladores, lo que tiene que tener en cuenta es, si es un niño grande, que uno puede contar fácil, es que dispara y cuenta las respiraciones en el abdomen del niño. Entonces, voy a dármelo para que alcancemos a hacer la práctica. Voy a coger el bebé y voy a decir todas las cosas que quiero que la mamá no haga. Entonces, ¿qué hace la mamá casi siempre? Lo pone de lado y empieza aquí a pelear con él. Entonces, el niño se deja, no se deja, se corre y con que esto se mueva un poquito, ya se prendió todo. Si no se lo da a alguien y ella hace por acá y el otro tiene por acá. Esa no es la mejor técnica. La mejor técnica es coger el niño y una mamá sola puede, siéntelo siempre en el centro, siempre lleve los codos atrás, siempre aunque llore, coja bien esto y siempre coja la cara. Mire la cara que la cojo yo. Hago sello abajo y arriba. Disparo y si llora, aprovecho las lloradas y si no llora, aprovecho las barrigas. ¿Sí? Si llora, una llorada, dos lloradas, tres, cuatro, cinco, porque respira, ¿verdad? Y hasta que no haga seis respiraciones, yo no la debo retirar. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que yo necesito buen sello, buen sello y contar respiraciones que pueden ser con las lloradas a esta edad. Si el niño es grande, lo paro igualito, pero parado, por detrás, hago el mismo sello y cuento las respiraciones en el abdomen. Esa es la técnica correcta. ¿Queda claro? Perfecto, doctora. Hay preguntas, muchas. Vamos a ver cuántas alcanzamos a resolver. La primera de ellas justo tiene que ver con esto. Me gustaría saber si la herencia, sobre la herencia asmática de lo que ya hablamos y sobre si es verdad o mentiras que el inhalador de salbutamol causa dependencia. Entonces, una de las cosas para que, porque si quedamos cortos, por favor, mamás, los inhaladores es lo mejor que le ha podido pasar a un niño con asma y le voy a decir por qué. En los años 1950 salió el salbutamol y era con una cantidad muy grande. Ahora, tenemos esto y es micras. Ningún niño con lo que uno mande alcanza a recibir más de 600 micras, micras, o sea, menos de un miligramo. O sea que, por favor, confíen en los inhaladores. ¿Qué edades son las más vulnerables para enfermedades? Ya la evacuamos los primeros seis meses. Me gustaría saber cuáles son las contraindicaciones de utilizar la solución salina para hacer los lavados. ¿Sí es cierto que afectan los oídos? Ninguna, ninguna. La afecta que se queden los mocos ahí y haga infección en el oído. Mi bebé tiene nueve meses y no tiene tos ni gripa, pero al dormir es como asfixiado. Quisiera saber si lo llevo por urgencias o qué puedo hacer. ¿Se le siente al toser una flema cuando duerme? Bueno, yo pienso que tiene que consultar al pediatra o al neumólogo con ser. Consultar. Consultar, antes que nada. Mi bebé está pronta a cumplir sus dos meses. Desde chiquita se le siente siempre un moquito atrás en la nariz. Me le enviaron spray nasal de agua de mar. A propósito del agua de mar. Los sprays no sirven para absolutamente nada en los lavados. Cuando usted habla de lavado, habla de lavado. Usted nada que quiera lavar lo lava con un spray o sí. Lave en el carro con un spray. Lave en cualquier cosa con un spray. Es suero fisiológico y achorrito ojalá. Muy bien. Creo que alcanzamos a evacuar el mayor número. Se nos quedan unas, pero otras las resolvimos a lo largo de la conversación. Samuel sigue inhalando a través de... Samuel sigue inhalando y a nosotros nos van a sacar del aire. Nos van a sacar del aire. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Televidentes. Nos vemos. Nos vemos mañana con otro tema. No, mañana les cuento. No les voy a decir hoy. Vean mañana. Vean mañana. Nos esperamos. Dos de la tarde. Paso a paso. Aquí te ves. Chao. Chao. Chao.